Bueno, hablando de reconquista y de premiación, creo que lo que ha hecho Federico Mancuello el sábado por la tarde con la gente de Atlético y Tiro... Te voy a corregir, lo que ya ha hecho el viernes por la noche junto a Cristian Sotelo, este juvenil... Lo vamos a ver, pero lo que vamos a ver ahora es lo que hizo el sábado. No, digo, la actitud de estar los dos con tantos pibes sacándose fotos, firmando autógrafos, dándole ese abrazo que los chicos quieren para sus ídolos. Estuvo en todos y cada uno de los reconocimientos que hubo esa noche, es decir, desde las inferiores, desde el novena, cuarta... Es decir, se premiaba el cuarto, el segundo, el segundo, el primero, estuvo presente en todo eso, como así también los reconocimientos que hubo hacia los árbitros, hacia la dirigente, hacia los técnicos, estuvo en toda Federico Mancuello. Bueno, pero no se apuren, yo le iba a contar lo que pasó el sábado, a pesar de las inclemencias, presentamos y le cuento. Refrigeración Avellaneda, usted compra fácil, cómodo y tranquilo, porque aceptan todas las tarjetas, créditos personales y el asesoramiento de personal especializado. Refrigeración Avellaneda. Bueno, Federico Mancuello, que estuvo en Atlético y Tiro, en el club que lo vio nacer, una convocatoria para chicos, una charla de una nutricionista, después Federico hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con lo profesional, tirándole algunos consejos a los chicos, que estaban maravillados. Y a pesar de las inclemencias, del tiempo que no dejó terminarlo de hacer, Federico también aprovechó para entregar estos materiales a la Subcomisión de Fútbol Infantil de Atlético y Tiro. Una actitud muy generosa de parte de Federico que, bueno, ahí recibía también el reconocimiento de la institución, una institución que él también quiere mucho, ¿no? Y después de estas fotos y de esta entrega, apurados por las condiciones del tiempo que se venía, el sábado estuvo muy lluvioso, Federico fue, uno por uno, saludando a los chicos. A ver si le podemos poner audio ahí. Yo te tengo en el álbum, le decía un chiquitito. Y creo que no se va a olvidar nunca más, ¿no? La gente que se arrimó, los padres que fueron a llevar sus chicos y Federico que pudo, mire, hacer la entrada en calor, con otros profes que fueron guiando todo este entrenamiento. Y llegaba Cristian Sotelo, que también nació en Atlético y Tiro, que se fue sumando. Y mire, corría con los chicos, hacía la entrada en calor. Me parece que esto ha sido una idea maravillosa que la tuvo el propio Federico Mancuello. Que no estaba hoy acá porque se fue a pescar y se lo permitimos, en realidad se lo permitimos. Que no se dedique a la farándula que le dé, articula a los programas de deporte, le dije. Pero bueno, una tarde maravillosa que vivió, muchos hinchas independientes, mire, ese es el que nos va a salvar, el hijo de Fabio. Juego con las 10. Sí, con las 10 y con guantes. Vamos a ver si es arquero o creador. Mire, el nieto de don Horacio Muchun. Y bueno, es lo que le decía. Federico jugando con los chicos, tirando paredes, colaborando en esta iniciativa, que me parece que para los chicos ha sido maravilloso, ¿no? Y después, cuando se vino el temporal, la cuestión tuvo que trasladarse al interior del salón de Atlético y Tiro. Y allí, bueno, se sortearon camisetas, se sortearon botines, la Duracán de Cristian Sotelo. Mire, la gente sacó las camisetas, pantalón que puso Federico, botines. Una camiseta de Vélez que también él le había regalado, seguramente la que cambió con a Leone. Y después se sacó fotos con todos, con el que quería sacarse fotos y fue así, con club por club. Y los clubes fueron las categorías más chicas, sobre todo, se fueron sacando. Reitero, una actitud muy generosa, muy generosa de Federico Macoyo para con su club, para con la sociedad, porque fue abierto, fue una clínica abierta y lo que le decía. Después, fotos con todos, ¿no? Ha sido una tarde que no ha empañado, las condiciones climáticas no han empañado esta idea maravillosa que ha tenido Federico Macoyo para reconocer o agradecer a Atlético y Tiro lo que ha hecho en su formación.